Dime Rene y brinco valedor Ya me gritaron veces que me regrese a mi tierra Porque aquí no quepo yo Quiero recordarme brinco Yo no crucé la frontera La frontera me cruzó América nació libre El hombre la dividió Ellos quitaron la raya Para que yo la cruzara Y me llamar y pasó Es un error bien marcado Nos quitaron ocho estados ¿Quién es aquel invasor? Soy extranjero en mi piel Y no vengo a la izquierda Soy hombre trabajador Y si no miente la historia Aquí se sentó en la gloria La poderosa nación Entre guerreros valientes Indios de dos continentes Estrabos por español Y si a los siglos nos vamos Somos más americanos Somos más americanos Y si a los siglos nos vamos Y si no miente la historia Aquí se sentó en la gloria La poderosa nación Entre guerreros valientes Indios de dos continentes Estrabos por español Y si a los siglos nos vamos Somos más americanos Somos más americanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!